Hola amigos, buenas noches. Aquí nos encontramos en un poco diferente versión HD en las trincheras de Orwell, en la sierra de Alcubierre. Aquí hemos venido muchos años y hemos conseguido varias psicofonías. Este año lo que sí que venimos un poco a experimentar más con la Spire Boss y sobre todo las psicofonías que es lo nuestro. Solo deciros que nos gustaría que hablaríais más de nuestro grupo, porque la verdad que hacemos unas psicofonías y unos trabajos auténticos y además más claros en el agua de mayo. Entonces vamos a empezar, a enseñaros un poco si queréis todo lo que es el trayecto hasta donde es el epicentro donde vamos a hacer las psicofonías. ¿Vamos? Nos coge la dintena, José. Y por detrás nos das luz. Vete delante de nuestra, José. ¿Vale? Vete delante mía y aquí ya. Sí. Vamos a volver. Exacto, ahí. Bueno, como veréis, vamos a apretarnos por todo lo que es la parte de las trincheras. Sí, aquí están. Aquí desde luego era todo un baldo republicano y aquí estuvo un tal Orwell, que fue un periodista inglés. Y bueno, aquí creo que le pegaron un tiro en la pierna, me parece. Quiero algo entendido. Bueno, la verdad que estas trincheras tienen una historia bastante importante. Bueno, vamos a ver si colocamos la cámara de visión nocturna en este pequeño búnker. Vamos a grabar ahí. Claro, ya. Vale, vamos a ver si. Vale, bien. ¿Y tal no cesa, José? A ver. Vale. Ahora sí. Ya está grabando. Vale. Bueno. Bueno, pues seguimos por las trincheras, que son un poco cerradas y estrechas, pero muy bien señalizadas. Hombre, por supuesto, aquí lo que tienen que hacer es refugiarse bien, porque claro, el Frente Nacional, que estaba en toda esta zona, pues imaginaros, ¿no? Bueno, aquí tenemos un puesto para una persona que estaba aquí solo y de vigilancia, básicamente, ¿no? Claro, se iban turnando cada X horas. Sí, fíjate, hay como unas piedras alrededor. Sí. Muy bien formado en el fondo, con sacos. La verdad que es muy histórico. Aquí tenemos una, lo que es una... Están haciendo unos indicativos, de lo que todo fue una historia, de la historia de estas trincheras. Aquí, pues, se llama pozo de tirador individual. Se ve que era para, también, un individual, el puesto también de vigilancia. Sí, ahí donde guardaba la munición. Sí, ahí está, sí. ¿Ahí era, o qué? Muy interesante. En ese hueco, ¿no? La verdad que venir todos los años aquí es para nosotros muy importante, porque es que es un sitio maravilloso, ¿no? Y aparte que luego, pues, aquí recogimos una psicofonía como la de mi compañero que preguntó, ¿cómo fue, Miguel? La... Ahí después salgo... Sí, sí, había muerto mucha gente. Ah, exactamente, sí. Y la contestación fue, eh, seguro. Eh... Sí, 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 fue. La verdad que... Fue tremenda, además te contestó a ti, ¿verdad? Una psicofonía brutal. Que te contestó a ti directamente. Sí, sí, sí. Es una cosa... Pero claro. Y volvemos a decir que, como siempre digo, que la psicofonía no es un campo de tomates donde vas recogiendo. Conseguir una psicofonía es dificilísimo. ¿Eh? Y luego también daros un consejo, que sobre todo, eh, poneros los cascos cuando lo oigáis. Porque hay psicofonías muy bajas de intensidad que prácticamente no se oyen. Pero con los cascos con un mayor aumento de volumen, las vais a oír perfectamente, los aseguro. Tenemos más de 100 psicofonías. Bueno, sigamos pues el recorrido. Digamos que es un recorrido bastante largo. Tiene unos 250 metros de largura. Y ahora ya, pues vamos a entrar donde conseguimos aquella psicofonía de seguro que nos contestaron. Bueno, ya estamos ya en el centro. Vamos aquí en este centro. Importante. Ya con todos los aparatos tenemos todo. Voy a ir poniendo los sensores. Espera que ya... Espera que vamos a hacer primero... Voy a hacer la sesión de... ¿Nos la tiremos primero? Vale, venga pues. Siéntate pues. Vale, toma. Aquí te voy grabando. ¿Vale? Pon la lámpara por ahí, José, para que haga un poco de luz o la otra, o qué mejor. Más linternas. Vamos a darle, pues claro, lo que necesitamos es mucha luz. ¿Así? Sí. Ya veis que aquí no es ningún montaje. Están allá las linternas. Están allá. Lo que hacemos es... Están allá, que están allá. Ah, sí. Están allá. Hay que ponerlo, ¿no? Espera, que está. Desnumbra mucho. Sí. Para los lados, José. Vale. Pues sí. Vale. Ahora. Y ahora ponlo así, por ejemplo, José. Ahí. Perfecto. Muy bien. Hace bien. Vale. Entonces, te vas a poner tú. Sí, vamos a poner ya. Se va a poner Miguel Ángel a hacer lo de la Spirit Box. Bueno, José. Hablaremos un rato cada uno. Tenemos una pregunta. Bueno, vamos a ver lo que nos contestan en este rinque. Bueno. Muchas gracias. ¿Hay alguien en este momento aquí? ¿Quién es? Somos amigos. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Antonio. Antonio. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Te parece bien que estemos aquí? ¿Qué? Lleva mucho tiempo. ¿Por qué te encuentras aquí? ¿Por qué te encuentras aquí? ¿No te encuentras aquí? No he llegado a entender. ¿Sois muchos los que estáis aquí? Sí. ¿Te parece bien que estemos aquí? Sí. Sí. Ha dicho que sí. Ya he escuchado. ¿Quieres que hagamos algo por ti? Te ha subido, ¿no? José, antes sí. Te repito. Queremos ayudarte. ¿Quieres que hagamos algo por ti? Sí. ¿Necesitas ayuda? ¿Sabes cómo se llama el sitio donde estamos ahora? ¿Cómo se llama el sitio este? ¿Cómo se llama esta sierra? ¿Estuviste muchos años aquí? Contéstame. ¿Mulieron mucha gente aquí? ¿Sí? ¿Sabes que estáis muertos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dame tu nombre. Bueno, pues a la queridos amigos, ya hemos acabado la sesión. Ahora ya, pues a la próxima vez intentaremos en otro sitio y ya os contaremos que te han salido aquí. ¿Vale? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues vamos a ir aquí un momento para que veáis todo lo que tenemos preparado. Y así hemos terminado un poco la serie de la espiribos. Ahora lo que sí que vamos a comenzar a lo más importante que son las psicofonías. ¿Cuánto te marca? ¿Cuánto te marca? Bueno, eso. Y vamos a ver. Esta aplicación que hemos bajado. que es el gos radar jr classic este es muy complicado de detener vale pero bueno como veis aquí no van a decir muchas cosas bueno amigo pues así nos vamos a despedir porque vamos a empezar a hacer algo muy importante la comunicación con todas las armas que hay en las pincheras de orgullos y con esto